Hola, soy Patricio Contreras y en este mini video te mostraré cómo editar la URL de un posteo en Substack. Estamos en este momento en el editor de texto, ya hemos ingresado un título, tenemos un subtítulo y algo de texto en nuestra publicación y queremos hacer un envío, pero antes de eso queremos modificar el modo en que la URL se va a desplegar en Substack. Entonces voy a hacer clic en Settings para ir a la configuración de este posteo. Ahora que estamos en la configuración del posteo tienes que ir a esta parte que dice Post URL y le vamos a hacer clic en Edit. En Edit lo que tú vas a modificar es todo lo que viene después del nombre de tu boletín, en este caso saladerramientas.substack.com barra p barra y nosotros vamos a elegir por ejemplo las palabras claves de lo que quisiéramos compartir. Podría decir Educación guión virtual guión pandemia y presiono Guardar. Y así has modificado la URL del posteo en específico. Te puede servir si estás tratando de posicionar tus contenidos en buscadores al incorporar palabras claves que son las que vas a estar abordando en ese en vivo que después queda publicado como un posteo en Substack. Eso es todo, es muy breve, espero que te haya servido y seguimos en contacto.